El expresidente fue fotografiado por las autoridades, que también tomaron sus huellas dactilares. Le fue concedida la libertad bajo fianza de 200 miles de dólares. En la víspera cambió a su abogado Donald Trump se presentó este jueves en el penal del condado de Fulton, en Atlanta, donde enfrentó los cargos derivados de los planes para revertir su derrota en las elecciones de 2020, en el cuarto caso penal de este año contra el expresidente. Republicano de Estados Unidos, luego de que su avión privado aterrizara pasadas las 7 de la noche, hora local, en el aeropuerto internacional Aratzfilad Jackson, el exmandatario vestido de traje y corbata roja descendió de la aeronave, saludó a la prensa con un pulgar hacia arriba y se reunió con su nuevo abogado, Steven Sadow. A continuación, se subió a una caravana de autos que lo llevó al penal, acompañado de sus colaboradores. Susie Willis, Walt Nauta, Steven Cheung y Jason Miller, al igual que otros acusados en Atlanta, Trump compareció en la cárcel del condado de Fulton donde le fueron tomadas una fotografía y las huellas dactilares. La imagen fue publicada por la oficina del sheriff del condado momentos más tarde y se espera que sea ampliamente difundida tanto por partidarios como por detractores en su campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de Noviembre de 2024. Concluido este proceso, que duró aproximadamente 20 minutos, el republicano quedó en libertad. Su equipo había acordado esto con la fiscalía contra el pago de una fianza por $200,000 que, según confirmó un agente de fianzas de Foster Bail Bonds en Lawrenceville, tuvo lugar más temprano este jueves. De vuelta en el aeropuerto, antes de abordar el avión de regreso a Bedminster, Nueva Jersey, Trump apuntó nuevamente contra la justicia y dijo que, hoy es un día muy triste para el país, ya que se trata de, una interferencia electoral, quiero agradecerles por estar aquí. No hicimos nada malo en absoluto, todos lo saben, y tenemos todo el derecho a impugnar una elección que creemos deshonesta. Así que, Creemos que esto es algo muy deshonesto, agregó. Esta es la cuarta imputación penal de Trump, pero la primera en que se le cita en una cárcel y también la primera que se le toma una foto policial. En las tres anteriores, había comparecido en diferentes juzgados para la lectura de cargos. Ahora, el exmandatario deberá ser procesado en una próxima instancia aún no definida ya que la reserva y la lectura de los cargos en casos penales operan por separado en el condado. Gracias por ver el video.